Este miércoles ha tenido lugar el acto de entrega de los Premios Meridiana que, organizados por el Instituto Andaluz de la Mujer, tienen como finalidad otorgar reconocimiento público a entidades y personas que hayan contribuido a la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha agradecido a las premiadas su labor y ha reclamado la necesidad de crear una sociedad en igualdad. Una sociedad que avanza mucho más rápida, que es mucho más fuerte, que es mucho más resiliente. Los asuntos de Estado, y este sin duda alguna lo es, merecen el esfuerzo colectivo de todos. Y en este objetivo tenemos la obligación todos de dar paso. Y pasos adelante que se tiene que hacer desde la concienciación. Por otro lado, Moreno ha señalado que todas las instituciones tienen una responsabilidad en relación con la igualdad y ha pedido al resto de administraciones que asuman la suya en el marco de sus competencias. Y me gustaría también que el Gobierno de la Nación hiciera una reflexión, voz alta, ¿no? Una reflexión, si esa ley del solo sí y así, que tanto sufrimiento, he visto yo, ¿eh? No me lo han contado, ha estado generando a personas que han sido víctimas de una violación o víctima de una violencia tremenda de género y que ven como su verdugo es escarcelado o sus penas han sido reducidas, eso sin duda alguna genera mucho sufrimiento. Para finalizar, el presidente de la Junta ha señalado que para liderar el desarrollo es necesario contar con el 52% del talento de nuestra sociedad.